Y esta noche se celebra en las Palmas de Gran Canaria la cuarta edición de los Premios Canarios de la Música que entregan la Asociación de Compositores Profesionales de Canarias y nuestra emisora hermana Canarias Radio. En el jurado de esos premios está la persona que nos acompaña, él es Zaid Muti. Zaid, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué supone para ti formar parte de este jurado? Hombre, pues, como decía Spiderman, un gran poder lleva una gran responsabilidad. ¿Qué se busca? Bueno, pues, se busca el talento. Nosotros, en definitiva, como parte del jurado, lo que buscamos es talento, capacidad y recursos, ¿no? Y, bueno, Canarias tiene un talento enorme, tiene una capacidad enorme y tiene unos recursos enormes. No hay que olvidar que dentro de la industria musical estamos en un lugar bastante complejo, por así llamarlo, y creo que tenemos que poner en valor toda la realidad que se realiza desde las islas y que se realiza con mucho talento, como te decía antes. Además, no lo van a tener fácil porque se han presentado más de 300 proyectos. Sí, hay muchos proyectos que se han presentado. Pero, evidentemente, hay, bueno, estilísticamente hay una variedad muy potente y yo creo que, en definitiva, eso es un poco lo que se busca. Es poner, realzar, poner en valor toda esa creatividad que se hace desde Canarias y que durante muchos años hemos dejado pasar y no hemos estimulado. Yo creo que los premios son una enorme plataforma para estimular y para darle visibilidad a toda esa creatividad que después de dos años de pandemia y en este tiempo en el que, por ejemplo, las plataformas de streaming hacen fugaz todo lo que sucede, pues darle un poco de, bueno, pues realzarlo y darle visibilidad. Y además de mostrar que la música hecha en Canarias no solo es folclore, no es solo música tradicional, sino que hay un amplísimo abanico también como muestra la música que haces tú, ¿no? Sí, bueno, eso siempre ha sido una enorme discusión dentro del entorno de los músicos de Canarias. Evidentemente el folclore es algo con el que nosotros crecemos, es algo que hay que valorar, hay que, ¿cómo decirlo? Hay que realzar, pero evidentemente hay otros muchos géneros que se trabajan, desde el pop, el rock, la clásica, el jazz, hay otras muchas cosas que se hacen desde Canarias y todo eso es un enorme abanico que engloba lo que a mí me gusta llamar la música canaria, ¿no? Es decir, cuando yo voy de gira, hay una percepción que se tiene desde Canarias que todo tiene que tener una raíz prácticamente latinoamericana y, bueno, eso es maravilloso y todo bebemos ahí de alguna u otra forma, pero hay otros muchos compañeros que trabajan el jazz de New Orleans y también es música canaria. Claro. Cuéntanos, Aiden, ¿en qué proyectos estás metido ahora mismo? Pues mira, ahora mismo estamos ultimando el nuevo disco y ahora en enero tengo la fortuna de poder trabajar en una gira nacional que nos llevará por prácticamente todo el país y, bueno, como digo yo, me encantaría usar esta plataforma para comunicarse a todos los músicos. Hay que ser un poquito rueda de molino, trabajar poco a poco, todos los días. Venimos, como te comentaba antes, de una época complicada en general para todas las profesiones, pero en especial para las artes en las que, bueno, parecía que se ponía en valor, pero no fue así. Pues, bueno, hay que ser rueda de molino, trabajar todo el tiempo un ratito y, bueno, que desde Canarias se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer cosas maravillosas y, de hecho, se están haciendo. Bueno, esa cita de hoy te ha impedido estar aquí en plató con nosotros, pero no queremos resistirnos a escuchar un poquito de su música, de tu música, estamos viendo uno de tus vídeos. Vamos a dejar respirar un poquito y enseguida sigo hablando contigo, Saif. Gracias. Plantado el río toda la noche Tú cantas, tocas, compones y, además, con la edad tan temprana de ocho años, aprendiste de forma autodidacta a tocar la guitarra. ¿Cómo es? ¿Cómo se logra algo así? Pues, pues no lo sé, yo creo que con ganas, ¿no? Con esfuerzo y en casa siempre tuve la música cerca y yo creo que con, como te decía antes, con tesón todo se puede hacer independientemente de una edad o de otra. Ayer justo comentaba con unos amigos que me comentaban, oye, me gustaría empezar a tocar un instrumento, ¿cómo puedo hacerlo? Oye, hay que ponerse, ¿no? Y todo se puede hacer. Absolutamente todos estamos predestinados para poder hacer música, algunos con más o con menos talento, pero todo se puede hacer. Artista precoz fue también Elton John, te lo nombro porque tú fuiste la persona elegida por él para formar parte de su gira en el año 2017. Único artista español, invitado. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, pues te puedes imaginar, cuando desde la oficina de Elton John nos lo comunicaron, yo pensé al principio que era una broma, un poco no me lo creía, pero bueno, fue una experiencia maravillosa y fue una experiencia que por suerte me ha permitido crecer y bueno, y caminar este sendero que es el camino más largo, es trabajar, caminar, crear y sobre todo contar historias y creer en las canciones que es un poco lo que hacemos todas las personas que nos dedicamos a esto. Pues ahí, Muti, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Buenos Días, Canarias. Te deseamos todo el éxito del mundo y también éxito para esta noche, para esa gala de los premios de la música. Buenos días. Buenos días, muchas gracias.